La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó por unanimidad el decreto que establece el feminicidio como delito grave en los códigos penal y procesal penal para el Estado de Sonora, con lo cual queda resarcida la publicación errónea del Boletín Oficial del Gobierno del Estado, a fin de darle certeza y seguridad jurídica a los sonorenses. La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, manifestó su beneplácito por la coincidencia mostrada por sus compañeros secretarios y por el diputado Carlos Samuel Moreno Terán, autor de la iniciativa, ya que habla de una responsabilidad muy fuerte de todos. La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dijo que esta misma semana se espera que la diputación permanente convoque al Pleno a una sesión extraordinaria, la cual es probable que se realice el martes 25 de febrero.